Hoy, hoy vamos a contestar varias preguntas, todas relacionadas con gimbals o estabilizadores para celular. Y esto, oh amado y sensual suscriptor, te va a servir para tomar buenas decisiones. Y la primera pregunta que tenemos que contestar hoy es, ¿con el nivel de estabilización interna que tienen hoy en día los celulares, realmente necesito un gimbal? Y podría responderte, sí, así nada más, porque lo sé. Al menos si hablamos de videos que se vean profesionales. Pero hoy vamos a hacer pruebas y vamos a analizar toda la situación, para que te des una idea entre las diferencias que implica usar o no usar un estabilizador y cuál estabilizador utilizar. Para todas las pruebas de video que vamos a ver hoy, estoy usando un iPhone 13 Pro Max. Que si no es el 14, ¿por qué no es el 14? Si ya todo el mundo tiene el 14, ya hablaremos de eso en un video. Y si bien no tiene el nivel de estabilización nuevo, del 14, sí es uno de los teléfonos con mejor estabilización interna del mercado actualmente. Que los hay mejores, sí, sí los hay mejores, pero también los hay peores y en su mayoría son peores. Así es que me parece un buen punto de partida. Vamos a hacer dos tomas, una con gimbal y una sin gimbal, para poder ver las diferencias entre ellos. Y que te des una idea de por qué digo yo que sí es necesario tener uno. Es cierto que en ocasiones el handheld look es algo que la gente prefiere. Tiene una vibra muy especial, te hace sentir como que realmente estás ahí y está bien. Pero si no es el caso y si lo que quieres es que tus tomas se vean cinematográficas, por decirle como le dicen todos los youtubers a este tipo de tomas, podemos ver que el gimbal es la opción. Una vez con la pregunta contestada, sí, para ciertos escenarios sí necesitamos un gimbal, vamos a algo más específico. ¿Necesito salir corriendo a comprar un OM6 de DJI o un Siun Shai, un Siun, nunca sé cómo se pronuncia esa cosa, Smooth 5 y gastar un dineral? ¿O puedo salirme con la mía con un gimbal más barato? Ah, pues vamos a averiguarlo. Tenemos aquí un Gato y dos gimbals del mismo tamaño. Un OM6, precisamente. Gato, puedes dejar de destrozar todo lo que hay a tu paso, por favor. Y un Siun Shai, un Siun Smooth X, que me parece que es el más barato de su marca. En algunos lugares incluso ya no lo venden, pero lo podemos seguir encontrando en Walmart y en Sanborns y en algunas otras tiendas. El OM6 tiene tres ejes. Tiene este, tiene este y tiene este. Mientras que este solo tiene dos. Pero de ahí en fuera, son bastante similares en muchas otras cosas. Vamos a comparar estos dos productos en todas las categorías que se me ocurran y a hacer pruebas con ambos para que tu amada y sensual criatura tomes tu decisión. Ay, Gato. Número uno, empaque. Gato, fuera. Esto no es una regla ya que hay muchas marcas y modelos de gimbals con diferentes tipos de empaque. Pero al menos en este caso en particular, Siun, 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 vamos a llamarle el modelo barato. Viene en un estuchito muy coqueto. Con cierre y un empaquito adicional aquí para cables o yo que sé. Mientras que DJI solo nos da una bolsita de una tela pues muy coqueta, sí, pero una bolsita con jareta que ofrece básicamente cero protección. Así es que por lo menos en este punto, pues le tengo que dar el Gane a Siun, Siun, el modelo barato porque pues su estuchito está mucho, mucho más coqueto. Lo siento DJI, pero la neta es que sí abusas un poco. Calidad de construcción. Vamos a armar y abrir ambos gimbals para que veas pues mi reacción al hacerlo. Porque realmente no tengo manera de que sientas lo mismo que voy a sentir yo. Eso que estás escuchando es el gato jugando con un dulce. Así es que aquí vas a tener que creerme. Ambos gimbals tienen un tripié que se atornilla en la parte inferior del mango y en ambos hay que hacer una serie de desdoblaciones medio macabras en las que da pánico romper algo. Pero sin lugar a dudas la calidad de materiales se siente muy superior en el modelo de DJI. El tripié es mucho más sólido y al desdoblar siento menos estrés. El Siun parece pesar un poco más a pesar de que el plástico se siente más ligero o más barato. Es una sensación rara. Digamos que después de armar el DJI el otro me parece un juguete medio baratón. ¿Eso basta para decidir gastarme todos mis ahorros en el OM6? No. Definitivamente si no tienes la comparación no es algo molesto. Además no podemos basar todas nuestras decisiones en lo bonito que se siente algo. Aún así el punto es claramente para DJI con el OM6. ¿Me estás pasando bomba? Número 3. Ergonomía. Desde que los vimos ser armados vimos que el OM6 tiene curvas en donde el Smooth X no las tiene. Esto definitivamente afecta en la comodidad. El mango del OM6 es mucho más ergonómico y esto lo hace más cómodo que el del Smooth X que es pues básicamente un tubo. La comodidad de la mano y del brazo es algo importante ya que de eso va a depender qué tan suaves podemos hacer ciertos movimientos. Si tenemos la mano toda tiesa no importa lo fresa que sea el aparato los resultados no van a ser buenos. En cuanto a ergonomía también tenemos que considerar el joystick. El OM6 tiene un movimiento muy suave con un recorrido amplio que te permite ser un poco más preciso que con el Smooth X. Bueno no, no un poco más preciso. Mi guión está siendo muy benevolente. El joystick del Smooth X sí es francamente malo. Lo he usado muy poco desde que tengo el gimbal porque es violento y poco preciso. Ahora, esto no significa que usar el Smooth X en sí mismo sea un infierno total. Yo lo he usado muchas veces y se puede. Solamente que evito en medida de lo posible usar el joystick. Solo que pues aquí hay otro punto para dejar ahí. DJI o el OM6. App. Ninguna de las dos apps me gusta. Me parecen malas. Sin embargo, la de DJI es muy, muy, muy superior. Aún siendo bastante molesta que la de el Smooth X. ¿Por qué es molesta la app de DJI? Porque todo el tiempo me están saliendo recomendaciones y tutoriales y cosas que me invaden la pantalla que no he logrado desactivar. Puede ser un error mío. Pero me parece cucho. Así es que punto para ninguno. Pero bueno, sí, DJI es superior. Número 5. Holder del teléfono y estabilización. Ninguno de los dos es malo. Los dos se rigen bajo el mismo principio. Acomodar el teléfono lo más centrado que se pueda en sus bases respectivas. Para que los motores ejerzan el menor trabajo posible. Tú solo acomodas tu celular y el gimbal va a ser el resto. Sin embargo, sí es cómodo hacerlo desde el OM6. Que una vez que lo acomodas en su basecita solamente lo engrapas ahí y todo es oh cuán maravilloso. Mientras que en el Smooth X pues hay que hacer exactamente el mismo proceso. Pero directamente sobre el gimbal. Nada grave. Nada molesto. Pero pues solamente le vamos a dar el punto a DJI. Porque pues es muy cómodo tener el holder externo y quitarlo y ponerlo rápidamente y a voluntad. Número 6. Precio. El Smooth X varía mucho en precio. Ya no es un gimbal nuevo. Por lo que pues cada quien lo vende básicamente en lo que se le ocurre. Pero fluctúa entre los $1,200 y los $1,600 pesos mexicanos. Mientras que el OM6 cuesta $3,900 o $4,000 pesos mexicanos. O sea, tres veces lo del Smooth X. Precio lo gana el Smooth X. No hay comparación. Número 7. Selfie Stick. Ambos gimbals tienen la función de selfie stick. Los dos tienen selfie stick. Esto es útil a la hora de grabarnos a nosotros mismos para poder tener el brazo en una posición un poco más cómoda. O para hacer tomas desde abajo sin necesidad de agacharnos y llegar al suelo y lastimarnos nuestras frágiles espaldas. Sus selfie sticks miden más o menos lo mismo. Si acaso el del Smooth X es un poquito más alto. Pero bueno, puede considerarse la misma altura porque los gimbals son diferentes entre sí. Entonces, meh. Ambos se sienten sólidos y ambos tienen la opción para girar tu teléfono una vez que está estirado. El Smooth se puede ajustar mucho más. Este puede quedar totalmente en L mientras que el DJI solamente puede girar un poco. Así es que yo lo llamaría un empate. Pero bueno, vamos a darle el punto al Smooth X por darle más puntos. Número 8. Vamos a hablar de funciones extras. Funciones extras en este caso va a aplicar más para el OM6 que para el Smooth X. ¿Por qué? Porque al ser un gimbal más caro, pues sí incluye ciertas cosas o nos permite hacer ciertas cosas que el más barato no. Una de las funciones extra que tiene este modelo sobre el Smooth X es el tracking. Como puedes ver en este momento, el celular se está moviendo sin que yo haga nada con mis manitas. Está siguiendo mi bellísima cara. De pronto tiene sus cosas, pero bueno, tenemos esta hermosa función que a mí me parece útil en algunas circunstancias, por lo menos en las que estés blogueando, para no perderte a ti mismo en la toma. Función extra número 2. Este gimbal nos permite tener algo que se llama Lock Mode. Si yo mantengo presionado el gatillo que está aquí y muevo para cualquier lado el celular, no va a haber movimiento en ningún eje. Es un poco rosa, ya que sí hay movimiento. Podemos ver que si lo hago varias veces de manera un poco violenta y luego presiono dos veces el gatillo para regresarlo a la posición original, teóricamente no tendría que haber movimiento y sin embargo sí se mueve. Entonces, eso es un pequeño contra que le he encontrado a este gimbal desde que lo tengo. No es tan fiel en cuanto a no moverse cuando te dice que no se va a mover, pero bueno, espero que con algunas actualizaciones de firmware puedan solucionar eso, mis estimados amigos de DJI. Otra cosa adicional que tiene este gimbal por encima del otro es esta, vamos a enfocarte, esta perilla que tenemos aquí es la perilla de enfoque manual o zoom según para lo que la selecciones. Si yo la presiono, cambio de enfoque manual a zoom y entonces es muy fácil tener este movimiento aquí y poder pues hacer ambas cosas. Si bien el Smooth X tiene aquí una como perillita o cosita que hace zoom, pues podemos ver que no es precisamente sencilla ni sutil. Y bueno, no podemos olvidarnos del eje adicional que tiene este gimbal por encima del otro, que es este que estás viendo moverse. Vamos a ver unas pruebas de video sin gimbal, con gimbal barato y con gimbal caro para que veas las diferencias. ¿Necesito un gimbal caro para obtener buenos resultados? La respuesta es, por supuesto que no. Definitivamente un gimbal más caro te va a hacer la vida más sencilla y vas a disfrutar de funciones más detalladas o especializadas, pero esto es cierto en cualquier cuestión tecnológica que compremos. Muchas veces las cosas más caras nos facilitan la vida y nos dan más herramientas. Pero no, no necesitamos equipo caro en este caso para lograr tomas interesantes. Si quieres ver una comparación similar, pero en cuanto a estabilizadores de cámara, haz clic aquí. Nos vemos la semana que entra con más de Peanut Filmmakers. Ahí te ves.